En cada uno de nosotros hay algo que nos hace distintos, únicos. Ser original no tiene que ver con una capacidad, sino con una elección. No importa si eres rockero o fresa, rudo o cursi, nacional o extranjero, adulto contemporáneo, activista ambiental, amante de los animales, romántica empedernida, pambolero, hipster, cubianchero o cinéfico. Lo que importa eres tú. Podemos encasillarnos en una imagen y colgarnos etiquetas que no nos definen, o podemos vivir con la libertad de probar y ver qué se siente, experimentar y ver qué resulta, conocer nuevos sabores, aromas, colores o formas, vivir nuevas experiencias, porque quien hace las cosas de la misma manera no genera nada nuevo, no provoca los cambios que mejoran nuestras vidas. Probar es atreverse, atreverse es encontrar nuestra originalidad. Prueba a ser original.